Bueno, eh, hola. Sí, hola, soy Jimmy King. O sea, sí, hola. Esta vez no es un video como los otros, no es un gameplay, no hay recteos y no hay violación. Simplemente es un simple video donde muestro, al menos yo creo que es, el jugador más tóxico de Warframe. Y van a preguntar, ¿Warframe con comunidad tóxica? O sea, sí, yo no me esperaba esto, la verdad es que yo no me esperaba esto, porque conozco Warframe hace años. Y esto no me lo esperaba, pero sí conocí también gente tóxica, pero es algo que pasa, ¿no? O sea, hay niveles de, ¿cómo se explica esto? Pero, de gente tóxica, ahí está. Y este man no tiene nivel, o sea, es como un juego que tiene nivel 100. Pero él no llegaría a nivel 100, llegaría al 101, o al 110. Así me explico, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este man es demasiado tóxico, y cuando yo demasiado, es demasiado. Pero, bueno, es lo que hay, la verdad es lo que hay. Y es lo que uno se encuentra, no siempre, o sea, rara vez en Warframe, porque esto no se ve todos los días. Pero, o sea, yo mostré su perfil, su clan, y sus hidrolistas. Normalmente cuando voy a Tridolon, voy a buscar gente con experiencia, para hacer una buena partida. Estaba pensando en grabar la partida, y me había olvidado, pero, al menos grabé esto, Como para que la comunidad de Warframe, y la gente que anda mucho en Tridolon, conozcan a esta persona. Al menos para que la ignoren, y no anden reclutando a esta persona. Porque, la verdad es que es muy tóxico. Tal cual, o sea, todo empezó porque... Fuimos a Tridolon, fui con un amigo, y uno que era Random, y él que también es Random. No, no, o sea, sería así. Fui yo, mi amigo, el Random, y el Tóxico. Entonces... Íbamos bien. Habíamos empezado por el Terralista, como siempre, no, mejor. Y... Faltaba cargar un Lur, sin el Lur, el Terralista se muere, y hay que empezar de vuelta, desde cero. Y yo era Croma, o sea, que el que lo tendría que haber matado y haberla cagado, sería yo, por ser Croma. Entonces, yo me quedé quieto, porque vi que faltaba Lur, estaba esperando Bomba Lista. Para cargar el Lur, y de la nada se murió el Eidolon. Y cuando me fijé en las estadísticas, el man tenía 28, o creo que tenía más, de 28, del daño causado. Y dijo que él no lo mató. Y el daño no se consigue de otra forma, más que... ...impligiendo daño al enemigo. Y yo no disparé, yo me quedé enviando. Y no dijo nada, esperó a la otra partida que habíamos empezado, y ahí se puso a insultar. Porque yo le había explicado que había reclutado gente con experiencia, y no noobs. Y empezó a insultar. Bueno, es la verdad. Y así, o sea, acá tienen una parte de los... ...no sé, mil insultos que me hizo. Debo llevar como una hora ahí de insultos. Y no, no voy a meter una hora, porque... ...bueno, después cuesta subir esto. Pero bueno, ahí tienen a esa persona súper tóxica, y espero que no se la crucen. Porque van a tener un gran problema. Pero un gran problema. Esta persona, por lo que se ve, es de hacer disturbios, discriminar, y bueno, y cosas así. La verdad, esto lo digo porque... ...no quiero que alguien más se encuentre con esta persona. Oh, casi digo algo mal. Y... ...nada, espero que tengan suerte. Y sí, sé que no es un video como los otros. Pero tranquilos, ya va a haber un video como los otros. Entonces, lo que pasa es que no quiero que se encuentren con esta persona. Claro, no, digo, para la gente que juega Warframe, y esto seguramente lo vaya a pasar en Discord, para que vean este tipo de personas, y para que vean a esta persona, y de paso le dejan el mute y el ignore. Así que nada, solamente eso, y nos vemos a ver en el próximo video, o sí, sí, sí. ¡Era buen putito sos vos, eh! ¡Buscate tu pañuelito! ¡Andá! ¿Por qué te... Tu pañuelito de rosa. ¿Yo estoy llorando? ¿Yo lloré? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Me escuchaste la voz? ¿Yo estoy llorando? Amigo... ¡No, escuchaste la voz! ¿Y? ¿Y vos? ¿Y tu voz qué? Parece que estás a romper la pantalla una pinta, gordito. ¡Eh, se te escucha la voz! ¡Ese está llorando de hoy! ¡Echo cosa de Tucumán! ¡Eso es Tucumán! ¡Eso es Tucumán, eh! Ya sabemos que sos pobre, sos negro y sos sucio. Bueno, eso es lo que decís, bueno, ¿eh? No, es la realidad. Sos Tucumán, ¿qué querés? ¿Eso qué tiene que ver, boluda? Los negritos como vos vienen acá a matarse el hambre a Buenos Aires, ya te dije. Los usamos para limpiar los pisos, los usamos para limpiar las veredas, todo, ¿entendés? ¿Y vos qué sos, Macri? Nah, vos no sabés lo que es Buenos Aires, ¿no? Ni siquiera con él... Nah, nah. Pobrecito. No sabís de tu gallinero todavía. Mirá vos, el rico, el millonario. Anda, 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 criá gallina y vaca, negrito. Dale, seguí llorando, te sigo escuchando. Anda, 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 anda. Anda a hacer azúcar, anda. Negrito. Dale, seguí llorando, dependés en cuenta, por favor. Sí, se escucha con lloro. Negrito, anda a hacer azúcar. Y, flaco, no me dijiste cuántos años tenés. Anda, anda, anda a hacer azúcar. ¿Y? ¿Cuántos años tenés? Anda. Anda, anda a hacer azúcar, negrito. ¿No vas a hablar? ¿No vas a decir cuántos años tenés? Negrito. ¿Para qué? No, no, a ver, tanto. ¿Que te gustan los hombres? El hombre, el mayor. ¿Que a todos los hombres le preguntás cuántos años tienen, vos? Putito. Mayor, mayor. Ah, eso de marica no me gusta, eh. A mí no me pregunté cosas de hombre. Mariquita, mirá lo que me pregunta, la edad. ¿Te gustan los tipos? Andá a buscarte uno de tu edad, pendejo de mierda. Dale, por favor, vende tu cuenta. Andá a buscar uno de tu edad, pendejo puto. Dale, llorá. ¿Cómo vas a preguntarme la edad, pelotudo de mierda? ¿Qué te gustan los tipos ahora? ¿Sos una chica? ¿Te molesta que te pregunten la edad? ¿Te pregunten la edad ahora también? Preguntale a las mujeres, bobo, no a los hombres. Estúpido de mierda. ¿Qué te gustan los machos ahora? ¿Te gustan los machos, putito? Tucumano, negro, sucio, culiado. Preguntale a las mujeres, no a los hombres. Negro, sucio, negro, sucio. Dale, vos llorás. Lo máximo que te culé fue una cabra, vos seguro, pelotudo, virgo. Dale, llorá, dale, llorá. Ahora será azúcar, ¿verdad? Dale, llorá, flaco. Dale, que encima sos un nenito. Estás diciendo el hombre, no es la edad. Y encima haces burla, mirálo. Dale, decí lo que vos quieras, yo te voy a seguir escuchando. Pobrecito. Seguid enojándote, seguid llorando, sucumano. Pobrecito, el negrito tucumano. Ya me da lágrima. Vamos a ver si al digital stream le gusta esto. Oh, ¿en serio? Oh, a ver. Oh, ¿qué pasó? ¿Te vas a arrepentir? ¡Qué miedo! Me diste a dar miedo, pelotudo. Bueno, nada. Negrito. ¿Y qué te estoy haciendo, pelotudo? ¿No te vas a escuchar? No estás hablando, estás llorando. Diferenciada, por favor. Ay, pobrecita la nena. Está llorando. Acá el único que tiene voz de mariquita sos vos, nena. Eh, perdón, pero yo no me hago el hombre gritando. Oh, sí, soy hombre. Dale, pasame tu dirección que te rompo todo. Eh, disculpá, yo no estoy fingiendo la voz. ¿Qué tal vez que se está haciendo fingir la voz sos vos? Eh, no estoy fingiendo la voz, querido. Estoy hablando todo el tiempo igual, eh. Pensá un poquito. Mariquita. Dale, seguí llorando. Dale, seguí llorando. Dale, dale, dale. Yo soy tucumano también, ¿qué te va a faltar eso? Te falta un argumento también. ¿Tucumano? ¿Tucumano? Te dije tucumano. ¿Qué no sos tucumano? Seguí llorando. ¿Tenés vergüenza? No tengo vergüenza de nada. No tenés que tener vergüenza, ya te dije. Veníte para Buenos Aires, que acá los usamos para limpiar los pisos. Bueno, vos podés seguir llorando. Vení, vení, vení para Buenos Aires. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te hagas problema, no te hagas problema. No te hagas argumentos y una vida. Te vamos a dar buena propina por limpiar los pisos, negrito. Seguí llorando, flaco. Yo tengo para escucharte toda la noche, ¿querés? Yo también. Estoy haciendo otra cosa allá, mirá. ¿Haciendo qué? Mantenido. ¡Ay, mantenido, me dice! ¡Ay, qué malo que sos! Che, sos muy agresivos vos, eh. ¿Seguro? No es al revés. ¡Oh, ya me estás dando miedo! ¿No sos un asesino serial vos? ¿Ahí en Tucumán sos un asesino serial de gallina? ¡Uy! ¿Quién me habló? ¡Hitman! Andá, andá, bobo, andá a matar gallina, bobo. Es un killer también. Mirá las cosas que dice. Mirá las pelotudas que dice el pendejo pelotudu. Mirá cómo llora. ¡Pobrecito! ¡Wow! El pendejo pelotudo es lo que soy mantenido. Amigo, ¿qué me estás cargando? ¡Ah! Ah, ¿quién me mantiene, vos? Ni en pedo te mantengo, flaco. Ah, ¿cómo sabés que soy mantenido entonces? Porque si mirá, te pregunté, Adam, no me está diciendo. Acá el único que dijo, acá el único que dijo que era negrito, acá el que dijo que era negrito, tucumano. A ver. Fuiste vos. ¿Ah, fuiste que era negro? Hacete cargo, vos dijiste, soy un tucumanito negrito, no me peguen. Ah, mirá vos. Vale. Mariquita. Dale. Sos un putita. Bueno, flaco, como crees que te puedo decir, viste, yo tengo acá para digital stream, espero que le guste y, no sé, disfruta de tu cuenta, nomás te digo. ¡Ah! Che, me estás dando miedo, eh. No es que te dé miedo, está en la regla del juego, chabón. Vos viniste acá como un virgazo a gritar que sos el mejor, no sé qué. ¡Ah! Mirá vos. Che, avísame. Eh, pará, pará. Eh, ¿cuándo me tengo que conectar? Bueno, eh, pará, pará. Para mostrarse que no me bañaron. Yo ya voy pasando el video, así que nos vemos, PT. Listo, ahí tenés el ignore, también tenés el muteado para que no llores tanto. Ahí podés llorar todo lo que quieras. Total, como esto no se va a grabar, porque estás muteado y toda la mierda que llores no se va a grabar, podés llorar todo lo que vos quieras. Romper la pantalla, el teclado y, bueno, bien por vos, creyendo que soy de Tucumán. Bien, amigo, sos un asco, tóxico. Hacenme el favor, vendé esa cuenta, querés. Y no, no soy de Tucumán, soy de Buenos Aires también. No sé si te das cuenta por el acento. Te das un poco de cuenta. Es que gente como vos, que no tiene cerebro, no piensa, ¿entendés? Así que bueno, ahí está. Pará, pará, me olvidé de algo. Ahí muestro tu nombre, muestro tu perfil, tu clan virgen también. Tu perfil, vamos a ver. Bueno, tenemos al Maestría 27 profesional, Harrow con experiencia, con 132 hidrolistas y mató a un terralista. Se puso a disparar como croma. También es millonario, trabaja para Macri, porque él es de Buenos Aires también, como yo, y dice que, wow, es millonario. Se le está quedando de hambre. Y bueno, ahí está, para que vean. ¿Algo para decir? Ah, cierto que lo tengo muteado, porque yo no trato con tóxicos como vos. Y hacedme el favor, la próxima vez que vayas a hablar y creerte macho, al menos decí tu edad. ¿Entendés? Y aparte, el juego dice que es para mayores de 13 años, no para menores. O gente tóxica. Pero vos, está en el récord. Te podés ir a fijar, cuando quieras. Así que bueno, nos vemos, flaco.